Bien, entonces estamos como dijimos en la clase 31 y esta semana nos tocó leer básicamente de 1 Corintios capítulo 1 a 1 Corintios capítulo 8, eso fue todo lo que tuvimos que leer. Y en términos de la historia, nada más como para reubicarnos, les recuerdo este diagrama que nos mostraba, ya lo habíamos visto, que nos mostraba dónde habían sido escritas supuestamente las cartas y los libros del Nuevo Testamento. Y entonces estamos aquí en 1 Corintios, que fue escrita más o menos entre el 55 y 56 después de Cristo. Y vean que estamos ahora ya sí del otro lado de la cruz. Quiere decir que ahora estamos leyendo realidades del Nuevo Pacto. Lo que leímos en los evangelios fue el proceso de transición hasta llegar aquí al Nuevo Pacto. Y la carta que estamos leyendo es la carta que Pablo le envía a los Corintios, a los Corintios. Y es una carta que escribe para el final de su tercer viaje misionero. Y obviamente vean qué distancia más grande recorrió el evangelio. De todo lo que sucedió con Jesús se dio aquí y nada más que aquí. Y ya para este momento, para el año 50, entre el 54 y 58, ya Pablo había llevado ese evangelio a esta distancia, tan lejos como Corinto. Que es obviamente parte de lo que nosotros conocemos como Grecia. Ok, así que por ahí estamos. Vamos entonces a ver hoy principios y valores y claves y lecciones. De la lectura que hicimos. Así que les voy a pedir que vayan ya en sus Biblias a Primera de Corintios. O Primera Carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios. Esta, como lo dije, es una carta que Pablo les escribe a los Corintios en su tercer viaje. Como dije, esta es una carta que Pablo les escribe a los Corintios en su tercer viaje. Y este, obviamente, Pablo había fundado esta iglesia en su segundo viaje. En su segundo viaje misionero, él la fundó, la iglesia. Y luego de volver a pasar por Corintio, por Corinto, en su tercer viaje. Y luego, después de pasar por Corintios en su tercer viaje. Este, ahora les escribe una carta. Corinto era una ciudad cosmopolita. Y, como lo vemos en el mapa, cuenta con, es una ciudad que tiene un puerto. Y, este, es una ciudad que tiene mucho comercio debido a eso. O tenía mucho comercio. Este, también era conocida por ser una ciudad muy idólatra. Ya estamos inventando palabras en inglés. Este, y llena de inmoralidad, especialmente inmoralidad sexual. La iglesia de Corinto estaba compuesta mayoritariamente por gentiles. O sea, no eran judíos. La iglesia de Corinto estaba principalmente construida de gentiles. O sea, no eran judíos. Y, este, sin la presencia de Pablo. Esta iglesia había caído en división y desorden. Y, por eso es que el tono de la carta es fuerte. Una iglesia muy llena de dones espirituales. Pero una iglesia que, a la vez, es muy carnal. Pero una iglesia que, al mismo tiempo, es muy, muy en la sangre. Este, eso quiere decir que el tener una congregación donde Dios se mueve mucho y pasa muchas cosas, no quiere decir que seamos una iglesia madura. Pablo tiene que enfrentar las divisiones producto de lealtades emocionales y filosóficas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Soy de Pedro. También el enfrentar inmoralidad sexual, como lo dijimos. Y, recordarles a ellos lo que significa la verdadera adoración a Dios. Y, además, el lugar del amor en la vida de los creyentes. Y el lugar de amor en la vida de los creyentes. Entonces, recuerden, nosotros siempre que leemos la Biblia, tenemos que recordar que no la escribieron a nosotros. Cada vez que leemos la Biblia, tenemos que recordar que esto no fue escrito para nosotros. No, Pablo no está pensando en nosotros, los habitantes de Houston. Y, entonces, tenemos que leer, aprender a leer las cartas, teniendo en mente a la persona a las que fueron dirigidas. Y, tomar en cuenta los contextos históricos, sociales y políticos en los que fueron escritas. Por eso, vamos a ver, cuando leemos a Pablo, vamos a leer que en una carta dice una cosa, de una manera, y en otra carta dice algo similar, pero pareciera que en oposición a lo que había dicho en otra carta. Por eso, cuando leemos una de las cartas, vemos que dice algo en una manera muy específica, pero luego en una carta diferente dice algo sobre el mismo tema, pero parece que se contradicen a la primera carta. Creo que si Pablo tuviera que escribirnos a nosotros, aquí en Houston, una carta sobre la salud física. Posiblemente incluiría varios capítulos sobre la urgencia de salir a hacer ejercicio o de ir al gimnasio de manera regular. Sin embargo, si la carta se la estuviera escribiendo a la gente de Monterrey, por ejemplo. Posiblemente, ni siquiera mencionaría el gimnasio. Porque mucha de la gente allá camina para todo lado. Entonces, al tratar el mismo tema, tendría que darle aplicaciones diferentes dependiendo del contexto. Entonces, hablando del mismo tema, tiene que dar aplicaciones específicas dependiendo de la gente. Digo todo esto porque, en esta carta, Pablo habla del asunto del matrimonio, de estar casado, de mejor quedarse soltero. Y es la única en la que habla tantísimo sobre eso. Es más, ustedes lo leyeron y uno siente, bueno, aquí Pablo pareciera como que está en contra del matrimonio. Pero eso tiene que ver con el contexto de la gente a la que él está escribiendo. Entonces, puedo decir algo de la siguiente manera. Cuando vemos cosas que tienen que ver con dinámicas sociales. Tenemos que tener cuidado de no aplicárnoslas a nosotros. Porque podríamos estar cometiendo el error de gastar mucho tiempo en hablarle a la gente de Monterrey sobre ir al gimnasio. Y no decirle a los de Houston que tienen que ir. Pueden ver la diferencia, sí. Entonces, hermanos, no podemos leer la Biblia y decir, esto es para mí, lo agarro y me lo aplico a mi vida, a mi familia, así puro. Y entender que estas cartas tienen un propósito para una gente específica. Pero nosotros podemos sacar muchas lecciones que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Y descubrir cosas de Dios que el Señor le reveló a Pablo y que gracias a Dios se las reveló a él para que nosotros las podamos comprender. Entonces, vamos a ver estos ocho capítulos de una manera rápida, ¿ok? Entonces, uno de los principales temas que Pablo trata es el de la unidad. Vea lo que dice en el capítulo 1, versículo 10. Dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no hayan divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Dice, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there is no divisions among you, but that you are perfectly united in mind and thought. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado de que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo sigo a Apolos, y otros, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? My brothers and sisters, some from, well, some from Coast House have informed me that there are quarrels among you. What I mean is this, one of you says, I follow Paul, another, I follow Apolos, another, I follow Cefas, I, still another, I follow Christ. Is Christ divided? Entonces, aquí Pablo establece algo que sirve, que todavía se aplica a nuestros días. Aquí Paul menciona algo que hasta hoy todavía aplica. Y es que nosotros tenemos un problema de lealtades, terrible. Es como parte de nuestra naturaleza. It's kind of like part of our nature. Somos seres gregarios. We're gregorian beings. O sea, gregarios significa que nos agrupamos, nos gustan los grupitos. Gregorian basically means that we like to be in groups. O sea, eso no tiene nada de malo y es natural. Obviamente, eso no tiene nada de malo y es muy natural. El problema es cuando eso nos separa del resto del cuerpo. El problema es cuando eso nos separa del resto del cuerpo. Yo creo que no hay nada más lindo que sentir uno orgullo por ser parte de un grupo y de una congregación. Yo me siento orgulloso y espero que la gente en la congregación se sientan orgullosos de ser parte de la Iglesia Comunidad Transformadora. Y qué bonito cuando alguien le dice a uno, uy, y yo pertenezco a la congregación que pastorea al Pastor Alex y él es mi pastor. Qué lindo se siente eso. O que alguien diga, yo soy parte del grupo de vida de Francisco y Berta. O que alguien diga, yo soy parte del grupo de vida de Francisco y Berta. Ajá. Eso nos da identidad y eso es bueno. Eso nos da identidad y eso es bueno. El problema es cuando esas lealtades son mayores, esas lealtades individuales son mayores a la lealtad que debo tener hacia el cuerpo. El problema es cuando esas lealtades son más fuertes y más importantes que la entidad del cuerpo. Porque entonces ya dejamos de comprender que Cristo es, al final de cuentas, la única persona a la que realmente le pertenecemos. Porque entonces tendremos que olvidar que todos somos unidos en Cristo y todos somos parte de Jesús. Y él es la única persona a la que realmente pertenecemos. Entonces, ayer se lo explicaba a unas personas de la siguiente forma. En nuestros cuerpos, la vesícula produce bilis. Y todos los elementos que están en el estómago soportan los ácidos. Y todos los elementos que están en el estómago soportan los ácidos. Así como el intestino puede recibir la bilis y le hace bueno. Justo como el intestino puede recibir la bilis y le hace bueno. Pero aunque estamos en el mismo cuerpo, sería un desastre poner al ojo dentro del estómago y dejar que el ojo experimente los ácidos que produce el estómago. Sería un desastre para el ojo, ¿verdad? Sería un desastre para el ojo, ¿verdad? Quiere decir que podemos estar agrupados por ciertas características que nos unen en el cuerpo de Cristo. Algunos les gustan ser parte de una congregación más ruidosa y otros más calmada. A otros les gustan las que son más de estudio de la Biblia y otros prefieren las que son más la emoción y el fluir. Algunos pueden preferir lo que es el estudio de la Biblia, mientras otros pueden preferir lo emocional y el fluir espiritual. Y eso no tiene nada de malo. Y eso no tiene nada de malo. Posiblemente al que le gusta más una iglesia de estudio bíblico y de reflexión. Esa persona, si yo lo llevo a una reunión de una iglesia hiper, super, mega pentecostal. Sería como el ojo metido en el estómago. Entonces, no hay ningún problema en que ese ojo diga, esos son parte del cuerpo, pero yo no debo estar ahí. No hay ningún problema. Mientras no exista división en nosotros. Que yo empiece a decir, esos están mal y esos están equivocados y ahí no está Dios y ahí lo que se mueve es el diablo. O que los otros digan, esa iglesia está muerta, ahí no se siente nada, ahí no se mueve el espíritu. Y aunque yo sí creo que existen iglesias muertas e iglesias gobernadas por el desorden. Son muy poquitas. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo. No en la denominación. No en quién es el pastor. No en el estilo. No en si están con Berta y Francisco o si están conmigo. El Espíritu de Dios nos puede gobernar y dirigir a todos y seguimos siendo un cuerpo. O sea, que bajo ninguna circunstancia, hermanos, debemos permitir división entre nosotros. Pablo estaba diciendo, no hay nada de malo en que ustedes sigan a Apolos, que algunos me sigan a mí y otros siguen a Pedro. No hay nada de malo. El problema es cuando yo no puedo escuchar a Dios a través de Apolos o a través de Pedro o a través de Pablo. Pero el problema es cuando yo no puedo escuchar a Dios a través de Apolos o a través de Pablo o a través de Pedro. Entonces, esto es importante que lo guardemos, hermanos. Tener cuidado con nuestras lealtades. Cuidado. Yo solo de Pastor Alex aprendo. Cuidado, cuidado. Otro tema que Pablo incluye en estas cartas tiene que ver con la sabiduría. Un contraste entre la sabiduría de Dios o espiritual y la sabiduría del mundo. Vea lo que dice a partir del 25. Perdón, vamos a leer desde el 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde es el filósofo de esta época? ¿No ha convertido a Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designo, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces, está claro, señores, que el mensaje del Evangelio es locura para la sabiduría humana. No importa si es una persona muy inteligente y muy sabia desde el punto de vista humano. Esa persona no puede comprender el mensaje del Evangelio. Esa persona no puede comprender el mensaje del Evangelio. Porque su sabiduría humana le dice, eso es locura. Imagínese a una persona que tiene dos doctorados intelectuales. Imagínese a una persona que tiene dos doctorados intelectuales. Que lo llevamos un domingo a una iglesita pequeña. Y esa persona, después de vivir en universidades, en libros, en conferencias. Ajá, lo llevamos a esta iglesita pequeña donde entra y la gente está llorando sin ninguna razón. Ajá, y de repente alguien al frente dice, nosotros todos aquí debemos aceptar el sacrificio de Jesús y que por su sangre nos perdonó. Y que le digan a ese hombre, usted necesita ser lavado con la sangre. ¡Uy! Seamos honestos, ¿qué pensaría esa persona? Aquí ahorita salen con gallinas descabezadas esparciendo la sangre por todo lado. Porque es para la persona, no importa qué tan inteligente sea. O sea, el mensaje del evangelio es locura. No importa cuánto inteligente o inteligente esa persona es. El gospel es una locura. A veces somos muy fuertes en juzgar a los fariseos y a los doctores de la ley. Pero Jesús decía, ustedes tienen que comerme a mí, yo soy el pan de vida, cómanme. Imagínese. Entonces, Pablo que dice, este mensaje no se puede comprender con sabiduría humana. De hecho, dice, este mensaje es tropiezo para los judíos. Es un tropiezo. Es algo que hace tropezar. Oh, que esta mensaje trae a los que no creen. A los judíos. Y para los gentiles es locura. Pero dice que Cristo es poder de Dios. Y es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios. Entonces, viene un versículo que siempre crea problemas para leerlo y es el 25. Dice, pues, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Obviamente, no está afirmando esto, que Dios es medio loco o que Dios es débil. Sino que Pablo está utilizando una figura literaria, una forma literaria de escribir. Y en la que está diciendo, si Dios fuera loco, aún lo loco de Dios, si lo tuviera, sería millones de veces más sabio que cualquier sabiduría humana. O si Dios tuviera algo débil, aún su debilidad, sería millones de veces más fuerte que la fuerza humana. Ahora, aquí nos introduce algo que hemos estado hablando los domingos. Y es el capítulo 2, que dice de la siguiente manera. Y es el capítulo 2, que dice de la siguiente manera. Para que la fe de ustedes no dependa, no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponernos, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora bien, nos ha revelado esto por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce el pensamiento del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Léalo, Andrés, es mucho, pero léalo, vale la pena. Ok, estoy leo el todo capítulo, así que estén conmigo. Y así está conmigo, hermanos y hermanas. Cuando vine a ti, no vine con la sabiduría o la sabiduría humana, como te lo pregunto la testimonio de Dios. Porque resolví saber nada mientras estaba con ti, excepto a Jesús Cristo y a Él cruzado. I came to you in weakness, with great fear and trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. We do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the rulers of this age, who are coming to nothing. No, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden, and that God destined for our glory before time began. None of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of full glory. However, as it is written, What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the Spirit of the world, but the Spirit of who is from God, so that we may understand what God has freely given us. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness, and cannot understand them, because they are discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgments about all things, but such a person is not subject to merely human judgments. For who has known the mind of the Lord, so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Entonces, está claro aquí, en esto que acabamos de leer, que es imposible para una persona natural, es imposible para una persona natural, eso es una persona que no tiene la vida de Dios dentro de ella, conocer a Dios, descomprender el misterio que Pablo nos está revelando. Y recuerden que esa palabra misterio que Pablo tanto usa es Cristo, es la realidad de Cristo en nosotros. El misterio que se le reveló a Pablo es Cristo en nosotros. Ahora, no quiere decir que no podemos comprender el misterio. No se llama misterio no porque no se pueda comprender. Es llamado misterio porque se puede comprender eternamente. O sea, que nunca vamos a terminar de comprenderlo. Por eso, cada vez que tenemos más revelación de Cristo, leemos la Biblia y la vemos distinta. Ahora, Pablo dice que hay cosas que solo se comprenden desde el punto de vista espiritual. Porque hay que discernirlas espiritualmente. Y obviamente, una persona natural que no tiene el espíritu piensa que es locura. Eso explica por qué nuestros amigos y familiares piensan a veces que estamos locos. Pero, ¿por qué tienen que ir a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué tienen que reunirse? ¿Por qué tienen que orar? ¿Por qué tienen que reunirse? ¿Para qué ayunan? ¿Para qué diezman? ¿Para qué dan ofrendas? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso de perdonar y de poner la otra mejilla? ¿Qué es eso de perdonar y poner la otra mejilla? Por supuesto que eso no lo pueden entender porque hay que discernirlo en el espíritu. Y quiero decirle algo que es muy importante. es que usted y yo y gracias a que tenemos al espíritu dentro de nosotros ojo lo que le voy a decir no importa quién nos predique la palabra el espíritu siempre nos va a hablar algo espiritual a nuestro espíritu siempre. desde ese punto de vista podemos decir que Dios nos puede hablar a través de cualquier persona. Entonces no debemos menospreciar la palabra que las personas nos entregan. Ahora no estoy con eso queriendo decir que entonces puedo escuchar a cualquier persona que me predique lo que sea. No. Porque tristemente y especialmente en nuestros días hay mucha gente muy irresponsable que hablan lo primero que sienten o que se les ocurre. Piénselo de esta manera Piénselo de esta manera pero verdad porque aunque es especialista en porque ellos saben cómo cortar no saben cómo cortar y sacan unos cortes riquísimos pero el carnicero no pasó ocho años en la universidad profesionalizándose y sabiendo cómo usar un bisturí. Ahora, si eso tiene lógica para nosotros en nuestro cuerpo físico cuando hablamos de nuestro corazón y de nuestra alma mis amados hermanos debemos ser igual de exigentes. y creo que más porque todavía el cuerpo es el cuerpo pero nuestra alma entonces si usted va a escuchar a alguien escuche a alguien que por lo menos está trabajando para profesionalizarse en cómo usar la palabra como un bisturí no cualquiera ahí que sale con un machete cortando carne. Alguien que se prepara que estudia usted se da cuenta si se preparó o no se preparó. Ahora, en el capítulo 3 dice Pablo porque ya habló del hombre natural y del hombre espiritual y hasta ese momento los corintios estaban contentos porque dijeron ah, nosotros no somos naturales somos espirituales porque tenemos al espíritu dentro de nosotros. sin embargo vea lo que dice en el 3 dice yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como espirituales sino como a inmaduros en otra versión dice carnales apenas niños en Cristo les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía pues aún son inmaduros o carnales dicen otra versión mientras hay entre ustedes celos y contiendas no serán inmaduros acaso no están comportando no se están comportando según los criterios meramente humanos cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Polos no es porque están actuando con criterios humanos it says brothers and sisters I cannot address you as people who live by the spirit but as people who are still worldly mere infants in Christ I gave you milk not solid food for you were not yet ready for it indeed you are still not ready you are still worldly some other phrases other versions use immature for since there is jealousy and quarreling among you are you not worldly are you not acting like mere humans for what one says I follow Paul and another I follow Apollos are you not mere human beings what after all is Apollos and what is Paul only servants through whom you came to believe as the Lord has assigned to each his task quiere decir mis amados hermanos que hay tres tipos de personas en este mundo meaning my beloved that there is three types of people in this world the natural man que no conoce a Dios that does not know God que no tiene la vida de Dios that doesn't have the life of God la vida Zoe the Zoe 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 life Zoe life este está el hombre que sí tiene la vida de Dios there is the man that does have the life of God es el hombre espiritual que comprende las verdades de Dios que lee la palabra y se alimenta espiritualmente que disierne las cosas espirituales y está el tercero y es el hombre carnal y hay el tercero que es el hombre carnal que es un cristiano un hijo de Dios que pudiendo ser espiritual porque tiene al espíritu ojo ojo aquí está la frase clave sigue 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 actuando de acuerdo a criterios humanos vean que el carnal no es carnal porque le falta el espíritu es carnal porque sigue alimentando la forma de pensar que tenía antes cuando era natural entonces quien es el carnal el que escoge no vivir por el espíritu y sigue viviendo por la carne la persona dice lea la biblia y ve que jesús dice tienen que perdonar y dice si pero es que esa persona lo que me hizo no puede ser es que no eso no se perdona que hizo que hizo escogió el criterio humano la persona dice en la palabra dice que debemos ser agradecidos y generosos ah si pero yo y dar ofrendas para la iglesia y yo no Dios Dios dice ayúdate que yo te ayudaré y entonces que escogió un criterio humano ahora tenemos el derecho de nosotros de ser carnales por supuesto que si y nos vamos a ir al cielo posiblemente si nos vamos a ir al cielo pero cuál es el gran problema que tienen los carnales y aquí voy a decirlo con la honestidad que me merecen todos los que son parte de este estudio y es lo que dice en el versículo uno yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como espirituales sino como inmaduros apenas niños en Cristo cuál es el problema del carnal que es un eterno inmaduro es un Peter Pan cristiano o sea vive en la tierra de nunca jamás nunca creció y quiero decirles con mucho temor que la gran mayoría de hijos e hijas de Dios son inmaduros vea qué serio es esto Pablo le está hablando de esta manera a los corintios que tenían dones y que fluían en el espíritu y en las lenguas y en un montón de cosas pero eran inmaduros y yo creo que la crisis número uno de la iglesia moderna es la inmadurez y quiero decir algo aquí a ustedes que son los que sacan un poquito más de tiempo para leer la Biblia y para reunirse conmigo imagínese cuánto avanzaríamos si los que predicamos si los que estamos a cargo de una congregación no tuviéramos que preocuparnos por decir las cosas de la mejor manera posible para que alguien no se me resienta que no tuviéramos que preocuparnos por hacer sentir bien a la gente hacerlo sentir parte de esto porque ellos ya saben que son parte de esto si no tuviéramos que preocuparnos tanto por el ego y el yo de la gente y pudiéramos hablar del nosotros del cuerpo imagínense las conversaciones espirituales que podríamos tener si tuviéramos cristianos que están leyendo la palabra y estudiándola por ellos mismos imagínense cuánto podríamos avanzar en la edificación pero quiero decirles hermanos tenemos un problema a veces los que predicamos y enseñamos no podemos hablarle a la gente como espirituales sino como a niños porque vemos que tienen que son gobernados mayoritariamente por sus emociones y por sus sentimientos así que la pregunta es ¿de cuál de los tres somos? ¿en dónde estamos? la pregunta es ¿de los tres natural necesitas entregarte a Cristo? si eres un hombre tienes que darse a Cristo si eres un hombre espiritual sigue creciendo pero si eres parte del grupo que es el más grande en la iglesia que somos los carnales y me incluyo porque a veces yo soy así debemos empezar a crucificar nuestra carne pero especialmente debemos empezar a pensar de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a los criterios del mundo y eso significa que debemos renunciar a nuestras sabidurías así que ahí está ahí queda eso para que lo reflexionemos y meditemos un par de cositas más en estos minutos que nos quedan después de establecer esto Pablo inmediatamente habla de lo importante que nosotros entendamos que ahora estamos en Cristo nuestra realidad en Cristo y que el poder descubrir el misterio de lo que somos en Cristo debiera ser nuestra ocupación número uno como creyentes porque esa es lo que va a definir si somos sabios de acuerdo a Dios o si nos quedamos inmaduros entonces vea lo que dice en el capítulo cuatro dice que todos nos consideren servidores de Cristo encargados de administrar los misterios de Dios quiere decir que usted y yo debemos de tener como meta convertirnos en administradores de los misterios de Dios y recuerde que los misterios de Dios es la realidad de lo que somos en Cristo ese es el misterio lo que somos en Cristo nuestro Cristo y lo que somos en Él entonces aquí es donde empieza Pablo a meternos en el tema de nuestro estado en Cristo y entonces empieza a confrontar a los corintios vea como les dice en el cuatro dieciocho ahora bien algunos de ustedes se han vuelto arrogantes pensando que no iré a verlos lo cierto es que si el Señor quiere iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no sólo cómo hablan sino cuánto poder tienen esos presumidos porque el reino de Dios no es cuestión de palabras sino de poder que prefieren que vaya a verlos con un látigo o con amor y humildad ¿Por qué les dice esto a los corintios, Pablo? Porque luego de explicar y de defender su rol apostólico, definiendo que él podría disfrutar de ciertos beneficios, pero que no los disfruta para el crecimiento de otros? Defining that there will be certain things that he could enjoy, he decides not to partake so that he can fulfill things for the kingdom of God. Les dice, ¿ustedes disfrutan de un montón de cosas mientras yo paso hambre, sufro, tengo aflicciones? He says, ¿ustedes han llegado a tener todo lo que quisieran, lo que querían? He says, you have been able to achieve everything and get everything you have ever wanted. Incluso la experiencia religiosa es una más de las dimensiones de entretenimiento que ustedes tienen. Pero ustedes no están dándole contenido de carácter a esa vida tan linda que tienen. Y entonces entra al capítulo 5, que es terrible, porque expone el caso, expone cómo ellos han permitido un caso de inmoralidad sexual. Un caso de inmoralidad sexual. Vea lo que dice en el 5.1. Es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. Oiga lo que dice. It says, it is actually reported that there is sexual immorality among you and of a kind that even pagans do not tolerate. A man is sleeping with his father's wife and you are proud. So we can just kind of wrap up and continue thinking. How is it possible? Que una iglesia que experimenta, entre comillas, poder de Dios. Llegue a permitir este tipo de cosas y a tolerarlas. La respuesta es muy simple, porque es una iglesia carnal. Y les voy a pedir que vuelvan a leer estos capítulos, más lo que tienen que leer la próxima semana de Corintios. Pero Pablo expone cómo una iglesia carnal no logra tener límites. Dice que esta gente hasta se sentían orgullosos de esto que estaba pasando. Imagínense. Él le dice, vea lo que le dice en el versículo 4. Dice, cuando se reúnan y yo los acompañe en espíritu, en el nombre del Señor Jesús y con su poder, entreguen a ese hombre, a Satanás, para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Vea lo que dice en el versículo 4. Y obviamente esta expresión, entregar a ese hombre a Satanás, no es que tengamos el poder como para poner a la gente y ponérselo en las manos del diablo, llamar al diablo y decirle, tome, aquí está Andrés Garro, lléveselo y haga con él lo que le dé la gana. Sino que lo que está diciendo, ustedes sepárense de esa, hagan una raya, establezcan que eso no está bien y que esté clara la división y que ese hombre siga con sus consecuencias espirituales y naturales, pero ustedes hagan una raya, no se puede tolerar eso. Pero lo que está diciendo es que necesitas separar a ti, y el amor y la misericordia no deben ser las excusas para tolerar pecado, no se debe. Sigan leyendo, señores. Nos vemos la próxima semana. Va a estar, está bueno esto de Corintios. Sigan leyendo, por favor. Sigan leyendo, we'll see you next week. It's really different about everything from the Corintios. Nos vemos, chao.